¿Qué tal amigos y amigas de Secundaria? Les damos la bienvenida a un programa más de verano divertido. Esta es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para dar continuidad a Aprende en Casa con la intención de estar cerca de ustedes durante este periodo vacacional y de ayudarles a reforzar lo que aprendieron durante el ciclo escolar que acaba de concluir. Les aseguramos que hemos hecho una cuidadosa selección de materiales audiovisuales pensando en ustedes. Así es, para que todas y todos desde su hogar puedan divertirse y fortalecer los aprendizajes que ya poseen mediante programas formativos, recreativos y de esparcimiento. Algo muy importante es que compartan todos esos aprendizajes con su familia. Tenemos la seguridad de que la programación de verano divertido les será de mucha utilidad y de que incluso podrán aprender cosas nuevas. Así que a poner mucha atención y a tomar la mejor actitud. ¡Arrancamos! En este programa de artes enfocarán su atención en cómo realizar una obra escénica musical. Verán cómo es que diferentes tipos de artes y lenguajes artísticos pueden trabajar en conjunto dentro de una obra escénica musical. No se preocupen si no tienen experiencia en este terreno, pues las y los iremos guiando. Solamente necesitarán mantener la mente abierta para identificar todo aquello que ya conocen y adquirir nuevos conocimientos. Han de saber qué. Para construir una obra escénica musical, lo primero que tienen que hacer es elegir un tema. Lo más recomendable es que seleccionen un tema que les resulte interesante o inquietante, que les apasione y que quisieran compartir con las demás personas. Para conocer más sobre la importancia del tema y cómo éste le da sentido a una obra, las y los invitamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención en cómo es que del mismo tema surge el proceso creativo de las artistas y anoten las ideas que más les llaman la atención. ¡Volvemos en unos minutos! Este es un proyecto de Andanza, sería la tercera producción que realizamos. Es una performance en la que lo que queríamos era integrar diferentes estilos de las artes escénicas. Para ello hemos contado con bailaoras, con músicos, con actrices. Y lo que tratábamos es unificar todas estas artes para crear un espectáculo donde el lenguaje fuera común y fuera muy teatral. Es una continuación, digamos, de nuestro primer trabajo que fue Fedra, el año pasado. Y Polito, que era el protagonista también de nuestra obra anterior, Fedra, era el hijo de una de las amazonas. Y la verdad que también es una continuación de la investigación sobre el mito. Dentro de los mitos y del mundo clásico están los temas y las grandes pasiones de todos los tiempos. Entonces revisar el pasado es siempre construir el presente y analizar en qué fallamos y en qué podemos evolucionar. Este texto de las amazonas, que eran mujeres guerreras, nos permite también pensar en estas amazonas actuales, en estas mujeres actuales que son guerreras y que son luchadoras, que igual que estas amazonas, pelean en todos los frentes y ámbitos de la sociedad. Sobre todo porque realmente en este proyecto estaba, en un principio, estaba concebido para estar solamente mujeres. Y casi dentro de todas las ramas somos mujeres, a excepción de la parte de la iluminación, que sería Dominique Yu, y José Manuel, que sería el compositor. Pero la idea realmente es que es un trabajo de mujeres. Y yo creo que está muy bien porque hay una energía muy defemina dentro y creo que es muy interesante. Que puede ser sobre todo un montaje valiente, como lo que son las mujeres, muy valientes. Bueno, pues yo invito desde aquí a que vean esta propuesta que a mí me parece que va a ser muy original, muy diferente, atrevida, incluso diría, potente, luchadora, y bueno, donde esas distintas disciplinas que nombraban Tejuanas, pues son interesantes porque estamos hablando de teatro, estamos hablando de femenino, estamos hablando de danza, de música. Y aquí tenemos a José Manuel León, que nos está haciendo una composición musical maravillosa. Yo estoy con la coreografía y me leo un trompo porque está siendo una experiencia muy bonita, porque no solo trabajo con bailadoras que hay aquí, sino con actrices, con música. Y el trabajo de Juana, pues para mí siempre ha sido, y me parece que ahora también va a estar muy bien casado, el flamenco con el teatro, por Juana. Gracias. El entorno es mágico, la obra es mágica, las noches en Málaga son maravillosas, así que... De nada, que Málaga se tiene que poner boca abajo. Málaga, vámonos. ¿Qué les ha parecido este video? Como pudieron darse cuenta, aunque sea una representación artística de otro país, hay algo que se conecta con sus emociones y que les llega a entusiasmar o a despertar curiosidad. ¿Verdad que sí? Es más, seguramente podrían haberlo entendido aunque el video hubiera estado en otro idioma. Ese es uno de los efectos en el arte, el poder conectarse a través de una misma obra, con las emociones y con los pensamientos de las personas de manera profunda, llegando incluso a transmitirles varios mensajes al mismo tiempo. Cabe resaltar que el arte es un discurso que viene de la misma pieza artística y que invita a platicar con ella. Y lo más interesante es que no siempre necesita comunicarse con palabras, pues se puede entender con todos los sentidos. Pero vayamos poco a poco. Pues ahora mismo es probable que aún no tengan claro cómo es que un tema se transforma en una obra escénica musical. Por ello, les proponemos dar el siguiente paso y desarrollar una canción que se base en el tema que eligieron anteriormente. Así los invitamos a ver el siguiente video, en el cual encontrarán ideas para elaborar fácilmente una canción, utilizando como instrumentos musicales diferentes materiales a su alcance. ¡Adelante! Sesión 49 Objetos sonoros El primer elemento musical que utilizó el ser humano para hacer música fue su propio cuerpo. Resulta sorprendente la habilidad que tienen algunas personas para generar música con él. El sonido y la imaginación son la materia prima de la música. La música está presente y vive en todos nosotros. La música consta principalmente de sonidos y silencios. Los silencios normalmente no se escuchan. Los sonidos sí. ¿Y cómo podemos hacer sonidos? Pues con todo lo que nos rodea. Realmente para hacer sonidos depende de nuestra imaginación y de nuestra creatividad y sobre todo de echarle ganas para inventar y hacer música. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar instrumentos convencionales como guitarra, violín y demás. Podemos usar objetos que estén a nuestro alcance de la oficina, de la casa, de la escuela, en la calle. O también, si no tenemos ninguno de ellos, podemos hacer música. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues con nuestro propio cuerpo. Ahí tenemos la voz, tenemos los chasquidos, las palmas. Y bueno, con todo esto veamos algunos otros ejemplos. La voz humana también es un instrumento melódico maravilloso. Aunque claro, es necesario practicar mucho para llegar a ser un buen cantante. La música consta de sonidos. Cada sonido tiene diferentes cualidades sonoras, que principalmente son cuatro. Son la altura, la intensidad, la timbre y duración. El timbre tiene que ver con el material con que está hecho el instrumento o el objeto con el que vamos a hacer música. En este caso, esto es de plástico, esto es de metal, esto es de madera. Eso tiene que ver con el timbre. La duración tiene que ver con poder tocar muy rápido o poder tocar muy lento. La altura tiene que ver con los sonidos graves y con los sonidos agudos. Que en este caso, por ejemplo, las cucharas suenan más agudo y la cubeta suena más grave. Y luego, por último, falta la intensidad. La intensidad tiene que ver con tocar o muy fuerte o tocar muy quedito. Y con estos cuatro elementos podemos entonces improvisar. Vamos a ver un ejemplo de ello. Estamos de vuelta. ¿Se dieron cuenta de que la música se puede crear con diversos materiales sencillos que están a su alcance? Sin duda depende de su creatividad, el poder transformar cualquier objeto que se encuentra a su alrededor en un instrumento musical. La música es el primer elemento en el que deben pensar para su obra y debe ser acorde a la historia que van a contar. Después, necesitan convertir esa historia en una obra de teatro o danza, la cual puede ser de corta o larga duración. Lo realmente importante es que cuando lo hagan se diviertan mucho. Tengan presente que entre mejor planeen cómo trasladar su canción a una obra escénica, más claro quedará su mensaje. Y para ello, nada mejor que dar el siguiente paso y elaborar un guión artístico. Para que aprendan cómo se realiza un guión, les presentamos el siguiente video. Tomen papel y lápiz y anoten todo aquello que consideren importante. Recuerden que solamente deben contemplar los recursos que tienen a su alcance. ¡Volvemos! ¿Cómo se hace un guión? Si te gusta el cine o la tele, quizás alguna vez te hayas preguntado dónde empieza todo. Bueno, para hacer una película, por ejemplo, hay que tener en cuenta varias etapas. El primer paso es siempre tener una historia para contar. Para el lenguaje audiovisual, la historia que se va a ver en la película se conoce como guión. Pero para llegar al guión definitivo, hay varias instancias. Investigación, escritura y corrección. Para empezar, las referencias son importantes. Es muy útil empezar a pensar la película viendo y analizando filmografía relacionada a lo que querés contar. Si decidís investigar en Internet, busca fuentes de información confiables, porque te podés encontrar con muchos datos falsos. Podés buscar ejemplos de películas, cómics o literatura, y de esa forma, inspirarte a encontrar disparadores. Para el proceso de escritura es clave la dedicación y la concentración. Armar una rutina de escritura diaria te puede ayudar en el proceso. La etapa de corrección es muy importante. Generar redes de contacto que puedan darte una opinión sobre el guión puede ser importante. Así podés encontrar elementos de escritura para enriquecer el trabajo. Las diferentes etapas para llegar a la primera versión del guión son El storyline es el argumento de tu película escrito en cinco líneas o menos. En el story tiene que quedar en claro qué es lo que ocurre, a qué le ocurre y dónde ocurre. Hay que tener en cuenta que puede o no tener la resolución del conflicto. El story es el punto de partida de la idea total del guión. La sinopsis es un breve resumen del relato. Aquí es fundamental mencionar la resolución del conflicto. Es más largo que el storyline y más corto que el tratamiento. La sinopsis ocupa por lo general una carilla y allí se expone quién es el protagonista, qué otros personajes participan, qué sucesos tienen lugar, dónde y cuándo transcurren. Se pueden detallar acciones de los personajes que impactan en la historia. El tratamiento es la redacción del relato como si fuese una novela o un cuento. Puede tener entre 40 y 60 páginas y como regla general, su extensión es la extensión en minutos de la película. En el tratamiento se ahondan detalles de todo tipo. Es el paso previo a dividir el relato en escenas. La escaleta es el último paso previo al guión. Aquí se divide en escenas lo relatado en el tratamiento. Al dividir en escenas es importante que le pongas un encabezado. Esto es, indicar las características de cada escena. Por ejemplo, esc1.in barra cocina de Juan barra día. Aquí estarías indicando que la escena es la primera de la película y sucede en el interior de la cocina de la casa de un personaje a la luz del día. Finalmente, el guión incluirá las últimas correcciones y los diálogos. Existen algunos programas muy útiles y prácticos a los que podés acceder para escribir tus guiones audiovisuales. Estos programas se encuentran fácilmente en la web. Solo hace falta que investigues un poco sus funciones y comenzar a escribir. ¿Pudieron notar cuáles fueron los pasos para elaborar un guión? En realidad es un proceso sencillo. Todo es cuestión de que se organicen y de que vean este trabajo como un reto divertido. Deseamos señalar que, aunque en el video se hizo referencia al guión de una película, este funciona también para una obra escénica de danza o teatro. Ahora que si ustedes quieren, pueden cambiar la obra escénica por un cortometraje. Mientras tengan ganas de crear, aquí todo se vale. Tengan presente que si no tienen internet en casa, pueden consultar libros, revistas o a una persona de su familia. El chiste es que elaboren su guión con los recursos que tienen disponibles. Verán que una vez que empiecen, el proceso les resultará muy divertido, porque sus ideas irán fluyendo como si fueran olas en el mar. A ese momento donde todo fluye le llamamos inspiración. Una vez que han aterrizado más su idea, es tiempo de dar el último paso. Y para ello les presentamos el siguiente video, el cual les ayudará a comprender cómo transformar su tema, su canción y su guión en una obra escénica musical. Pongan atención a todas las posibilidades que tienen para ello. ¡Regresamos! La expresividad corporal y vocal son herramientas fundamentales para el actor. Por este motivo, dentro de su formación profesional, los actores reciben un entrenamiento riguroso para desarrollarlas. En el caso de las posibilidades expresivas corporales, crean conciencia de su lenguaje corporal y su gestualidad. También es importante el desarrollo de los sonidos de la voz teatral, que sirve a los actores no solo para decir los diálogos de un texto dramático, sino también para expresar emociones, sensaciones, estados de ánimo, por ejemplo, a través de diversas entonaciones o inflexiones. Si no somos actores profesionales, ¿para qué podría servirnos el desarrollar nuestra capacidad expresiva vocal? Para expresarnos, no solo con palabras, sino también para decirlos con una intención y así poder expresar diversas emociones. También nos sirve para identificar nuestra propia voz, identificar, por ejemplo, nuestros tonos agudos y graves y poder imitar a algunos personajes. Por eso es muy importante conocer y cuidar nuestro aparato fonador. El aparato fonador se compone de diferentes sistemas y órganos del cuerpo. Uno de ellos es el sistema respiratorio a través de la respiración profunda. Otro más es el de la fonación, mediante la emisión de los sonidos por las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. El proceso de la correcta articulación involucra los dientes, el fuego de la lengua y de los labios, la apertura de la mandíbula, la cavidad de la boca, la elevación del paladar blando y el uso de los resonadores del cuerpo. En este proceso participa el músculo más importante del mismo, el diafragma, que es un músculo plano localizado debajo de los pulmones. La actividad se llama la fumbia. Yo, por ejemplo, les voy a proponer un sonido, el de un animal, y el resto del equipo tendrá que ejecutar ese sonido. ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! Un león Un mono Un elefante Ahora, lo que tendremos que hacer es componer tres canciones con el tema de la jungla. Así utilizaremos la musicalización, los sonidos con nuestra voz y nuestro cuerpo. ¡A trabajar! Una serpiente estaba buscando a una iguana Y se enredó la tonta en las ramas de una liana Llegaron los rodeores, lechuzas y conejos Bailaron todos juntos, se burlaron a lo lejos Contaré la historia de una grande viborota Ella tenía hambre y quería una guajolota Ella tenía hambre y quería una guajolota Un león buscaba una estrella a lo lejos Pero vio algo más grande y era la luna Él le dijo triste, no tengo comida, dámela Aunque sea una pobre gallina Después de he terminado el ejercicio, ¿qué les pareció la actividad? A mí me gustó mucho jugar con los sonidos A veces me da pena cantar sola Pero al hacerlo jugando con todos mis amigos, pues se me hizo más fácil y divertido Yo me di cuenta que los sonidos son muy importantes para generar ambientes en la escena Trabajamos con la voz, pero muchos realizamos movimientos corporales para marcar el ritmo O porque la canción nos obligaba a bailar Y día con día somos capaces de reconocer nuestra voz con nuestras emociones Como la tristeza, el enojo o la alegría Conocer y entender las calidades y las cualidades de los sonidos de la voz Como el timbre, el tono y la intensidad Nos acercan a lo que nos rodea ¿Y tú? ¿Cuántos sonidos puedes hacer con tu voz? ¿Qué les pareció el video? ¿Se dieron cuenta de cuáles son los tipos de arte que colaboran con el teatro? Entre ellos está la música, las artes visuales, la literatura y la danza Sin duda podemos hacer arte de muchas formas Cada manera de crear habla de la intención del o del artista De su mensaje y de lo que quiere transmitir Ahora que ya conocen los pasos que deben dar Y cuáles son los elementos necesarios Pueden crear su propia obra escénica musical Para que exista registro de su obra Pueden tomar un video, una fotografía O hacer un breve reportaje sobre ella Y de ser posible compartirla en las redes sociales Claro, con ayuda y permiso de su familia Pueden utilizar el hashtag Verano Divertido Si quieren conocer teatro experimental con formas diferentes de expresión Les recomendamos que investiguen sobre la obra Los fines, el Alep De Teatro UNAM Pueden buscarla en su canal oficial de YouTube Con esto llegamos al final de este programa Pero recuerden que en breve tenemos una nueva cita Aquí en la programación de Verano Divertido ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces!